El riesgo país de Ecuador se ubicó por encima de los 1500 puntos, lo que significa para la lectura de los acreedores internacionales una alta probabilidad que el país incumpla con sus obligaciones financieras. A mayor riesgo, peor calificación tendrá el Ecuador. Este indicador es importante porque de él depende, por ejemplo, el acceso a financiamiento internacional de los organismos multilaterales y se calcula considerando los riesgos económicos, políticos y sociales por lo que atraviesa el país. Sin lugar a duda, los últimos resultados electorales del pasado 5 de febrero, en la que se eligieron autoridades seccionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el referéndum, dispararon el riesgo país en donde las calificadoras de riesgo ven con pesimismo la continuidad del gobierno de Guillermo Lazo y, por ende, de su política económica, en que se basa en acumular reservas internacionales por las exportaciones de petróleo para garantizar el pago a la deuda externa pública, además de bajar el déficit fiscal descuidando lo social. Adicionalmente, se encuentra en marcha la activación del artículo 130 de la Constitución, que define los casos en que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República, considerando supuestos actos de corrupción que han manchado al gobierno. Ante el escenario actual de inestabilidad política y económica, el presidente Lazo debería renunciar voluntariamente aplicando el artículo 145 numeral 2 de la Constitución, para que el vicepresidente Borrero asuma la presidencia y pueda continuar con el proyecto original ganado en las urnas hasta el 2025. La prioridad es y debe ser restaurar la estabilidad política, económica y social que tanta falta le hace al Ecuador.